El ScapiBot, un asistente virtual creado para atender su consulta de forma rápida y segura a través de un teléfono móvil. Solo necesita tener acceso a WhatsApp. A continuación le explicamos los pasos para utilizarlo. Primero, memorice el código de usuario ubicado en la parte superior derecha de su factura. Segundo, guarde en sus contactos de WhatsApp el número 318-501-0006. Tercero, abra su chat. Salude a CapiBot, quien le solicitará su código de usuario. Cuarto, ingrese su código de usuario y CapiBot le dará la información de su factura y las siguientes posibilidades. Descargar la última factura, generar un comprobante de pago, ver las direcciones de pago y pagar en línea. Así de fácil y al alcance de su mano puede tener la información de su factura. Aguas Capital Cúcuta. Aguas Capital Cúcuta. Aguas Capital Cúcuta. Aguas Capital Cúcuta.